...preparándose. Partieron. Por dentro, Misurina en la delantera. Y vuelo por fuera, Temporal de Amor, y pasa a la delantera. Segundo queda, Me Quedo aquí, tercero Inca de Sol. Cuarto, Juanes Bravo. Quinto por dentro, Misurina. En el sexto, John Wayne. Curva a los 900 en el séptimo, Aldesquite. Octava, Soy Enriqueta. En el noveno por fuera, Pumara. Décimo, el míster. Décimo, Matenco. Penúltimo, Checoman. Último a cabeza por dentro, Vine Bidevinci. Temporal de Amor en la delantera. Tres cuerpos de ventaja, seguido de Me Quedo aquí. En el tercer lugar, Juanes Bravo. En el cuarto lugar, Inca de Sol. En el quinto, por dentro, Misurina. Comienzan a girar la curva. En el sexto lugar, Aldesquite. Séptimo, Pumara. Octava, por dentro, Vine Bidevinci. Van a entrar a tierra derecha, noveno, John Wayne. Y Temporal de Amor mantiene un cuerpo de ventaja. Corta distancia por dentro, Me Quedo aquí. Dos casi iguales, tercero, Juanes Bravo. En el cuarto, por fuera, Aldesquite. Quinto, por el centro, Misurina. Sexto, Vine Bidevinci. En los últimos 200, a corta distancia por fuera, Aldesquite. Y Aldesquite pasa al primer lugar. Segundo, queda Temporal de Amor. Tercero, Me Quedo aquí. Cuarto, Misurina. Quinto, Vine Bidevinci. Aumenta ventajas al Desquite. Muy fácil. Cuatro cuerpos, ganal Desquite. Segundo, se ubica por fuera, Pumara. Tercero, queda Misurina. Cuarto, Vine Bidevinci. Quinto lugar para Me Quedo aquí. En el sexto lugar, Juanes Bravo. Más atrás llegaron Checoman, Matenco, Soy Enriqueta, Temporal de Amor. Y en los últimos lugares lo hicieron Inca de Sol, John Wayne y El Mister. Más atrás llegaron Checoman, Matenco, Soy Enriqueta, Temporal de Amor. Más atrás llegaron Checoman, Matenco, Soy Enriqueta, Temporal de Amor. Y vuelo por fuera, Temporal de Amor y pasa a la delantera. Segundo, queda Me Quedo aquí. Tercero, Inca de Sol. Cuarto, Juanes Bravo. Quinto por dentro, Misurina. En el sexto, John Wayne. Curva a los 900 en el séptimo, al Desquite. Octava, Soy Enriqueta. En el noveno por fuera, Pumara. Décimo, El Mister. Décimo, Matenco. Por último, Checoman. Último a cabeza por dentro, Vine Bidevinci. Temporal de Amor en la delantera. Tres cuerpos de ventaja. Seguido de Me Quedo aquí. En el tercer lugar, Juanes Bravo. En el cuarto lugar, Inca de Sol. En el quinto por dentro, Misurina. Comienzan a girar la curva. En el sexto lugar, al Desquite. Séptimo, Pumara. Octavo por dentro, Vine Bidevinci. Van a entrar a tierra derecha. Noveno, John Wayne. Y Temporal de Amor mantiene un cuerpo de ventaja. Corte de distancia por dentro. Me Quedo aquí. Dos casi iguales. Tercero, Juanes Bravo. En el cuarto, por fuera, al Desquite. Quinto por el centro, Misurina. Sexto, Vine Bidevinci. En los últimos 200. A corta distancia, por fuera, al Desquite. Y al Desquite pasa al primer lugar. Segundo queda Temporal de Amor. Tercero, Me Quedo aquí. Cuarto, Misurina. Quinto, Vine Bidevinci. Aumenta ventajas al Desquite. Muy fácil. Cuatro cuerpos, ganan al Desquite. Segundo, se ubica por fuera, Pumara. Tercero queda, Misurina. Cuarto, Vine Bidevinci. Quinto lugar para Me Quedo aquí. En el sexto lugar, Juanes Bravo. Más atrás llegaron Checoman, Matenco, Soy Enriqueta. Temporal de Amor. Y en los últimos lugares lo hicieron Inca de Sol, John Wayne y El Mister. Y en los últimos lugares lo hicieron Inca de Sol.